¿Cómo aprender casos en polaco y por qué hacerlo? O sea, es un tema súper amplio en aprendizaje de idioma polaco y a muchas personas justamente eso se le está complicando. Pero hoy vamos a explicar de verdad a qué sirve y cómo tenemos que hacerlo. Entonces, primero, según yo, lo más importante, nunca, pero nunca, no puedes bloquearte con las reglas y tablas de declinación. ¿Por qué? Porque esto justamente primero te va a bloquear, seguro, desanimar y también alejar de verdad de tu propósito, tu propósito como inmigrante o como simplemente alguien que quiera hablar otro idioma extranjero porque para eso sirve. Para comunicar, nunca, pero nunca, no puedes bloquearte con una noción. Y justamente las tablas de aprendizaje con todas las reglas pienso que es una causa muy grande porque la gente no aprende, porque se asusta. Así que primero lo que tienes que hacer para aprender casos en idioma polaco es simplemente observar. ¿Por qué hay casos en idioma polaco? Porque simplemente la función de preposición que, por ejemplo, tienes en español como la preposición a o de determina, ¿no es cierto?, la función de verdad, la palabra en la frase. En idioma polaco, esta preposición a veces va a ayudar, a veces no, pero la verdad es que lo que determina la función en la frase es el caso que vamos a usar. Genitivo, acusativo, locativo, etc. Así que vos primero lo que tienes que hacer, tienes que ver el verbo. ¡Guau! ¡Guau! ¿El verbo con qué palabra va y cómo se transforma esta palabra? Seguramente puedes ver en diccionario, gracias justamente a las tablas, en qué caso está. En este momento ya vas a saber que, por ejemplo, el verbo bracuje siempre va a ser con genitivo, ¿no es cierto? O el verbo hablar muy bien o siempre va a ser con locativo. Entonces, si ya vas a saber, ah, ok, este verbo siempre se combina con este caso, entonces, bueno, ya vas a conectar, mmm, mira, esta palabra suena como así, de esta forma, en este caso, porque este caso siempre funciona con este verbo. Ya es un primer tip como acelerar el aprendizaje. Después, lo que puedes analizar es siempre, mmm, ¿en qué género está esta palabra? Feminino, neutro, masculino, parasingular. O quizá la palabra está en el género plural. Eso es también súper importante. Cuando ya vas a conectar estas dos cosas, después vas a ver la terminación. Y después, siempre hablando o leyendo, vas a empezar a conectar que este caso en este contexto se comporta de la misma forma. Lo que yo hago con mis estudiantes de idioma polaco en el nivel A1, primero vamos a entender siempre la idea de los casos. Entonces, justamente lo que te dije. Pero, obviamente, hay las tablas que también puedes ver en Instagram. Las tablas para singular en cuatro géneros para cada caso con el verbo que el más podemos decir representa un caso. Después de ver todo eso, de leer, de cuestionarse, vamos a la tabla que nos ayuda a ver terminaciones, ¿no es cierto? Tenemos la raíz de palabra y después terminaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es mi idea que como las reglas pueden bloquear mucho si aprendes este idioma, lo más importante es que vos, con tu trabajo mental, vos deduzcas cuáles son las reglas. O sea, si vos lo vas a hacer como vos, no vas a tener este problema que viste la regla, pero te aburrió tanto, no memorizaste nada y en que la viste, o sea, no aportó nada en tu vida. Si vos llegas a eso observando que de verdad te toma solo 5 o 10 minutos de reflexión más profunda, seguramente lo vas a memorizar mucho, mucho mejor. Después, cuando ya ves, cuando ya se conectan unas terminaciones para los casos determinados y géneros, después, lo que yo te aconsejo, de verdad, si tomas unas clases con profesor, perfecto, si no las tomas, tómalo solo para hacer este ejercicio de casos, para acelerar cómo estás hablando y corregir eso. Más temprano lo vas a hacer, eso significa que más rápido vas a hablar el idioma polaco y no vas a tener problema, atención, atención, porque es más difícil desaprender que de verdad aprender. Entonces, nunca llegas a esta situación que haces ya tantos errores que tienes que desaprender, porque te va a tomar mucho, mucho más tiempo. Entonces, invierta. Haga este ejercicio. Primero, vas a tener los verbos y vas a saber con qué caso. Vas a tener ya tu análisis de las terminaciones que están en estos casos. Trata de usar las palabras que más usas en tu vida, que es tu realidad simplemente, y trata de decirlo, o sea, tener lo más automático lo que estás diciendo en estas, con estos verbos que siempre combinan con estos casos. Y así, hablando lo más rápido posible, tu profe te va a repetir, vos obviamente anotas y después repites, repites, repites en tu casa. O sea, te despiertas cada mañana y simplemente lees, pero atención, en altavoz, eso todavía va a acelerar más tu aprendizaje y así ya hiciste un ejercicio importante. Puedes aprender los casos durante los años, pero gracias a este tip pienso que vas a acelerar un montón y obviamente eso te deseo en aprendizaje de mi idioma materno polaco. Gracias por tu presencia aquí, espero que estás aprendiendo mucho con Amamos Idiomas. Este podcast sirve para toda la gente que quiere aprender idiomas extranjeros. Yo me llamo Evelina y soy creadora de amamosidiomas.com, espacio donde comparto mis conocimientos como profe de idioma, inmigrante y poliglota. Así que espero que puedes tomar unos cursos conmigo, te estoy esperando en mi página web.